¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Yartens! Y vamos a empezar Yartens 2018 Que viene con canciones muy chulas Que salió, si lo sé, hace un par de semanas Pero bueno, hasta ahora no he podido Pero amo darle mucha caña Así que apretar el botón de like Nada más, yo ya tengo dejida La canción que quería bailar cuando Tuviera Yartens 2018 Y va a ser, obviamente, una de ¡KaFo! ¡Vamos el Po! De Huna, que me encanta que la haya puesto Estoy muy nerviosa, la verdad Pero bueno, vamos allá porque a ver Tengo muchas ganas de bailar la siguiente ¡Adelante! Yo, es una de esos más Men en Marin Se trata de ser contigo coal y vu13 Se trata de recibir Tal vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!